Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado No está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo